Bienvenidos a un nuevo vídeo más de La Parque, seguimos aquí en el tour de las Micheladas y hoy nos invitaron nuevamente a la caminera. Nosotros vamos a tener nueva ubicación y un nuevo menú. Bernie, cuéntales un poquito más, qué es lo que nos espera el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy nos esperan unas deliciosas Micheladas. Este negocio es muy conocido por su deliciosa escarchado de chamoy. Así que acompáñennos y les vamos a decir qué tal están sus nuevas creaciones. ¡Vamos! Nuestros amigos de la caminera nos acaban de traer la Michelada de Camarón. Vamos a probarla. Uff, está bastante buena. Le pusieron clamato, tajín y tiene una brocheta con sus respectivos camarones. Salud. Amigos, pues nos acaban de traer el buscarito. Se ve, ay, papaya de celaya es vino, de tamarindo y refresquito y un poco más de vodka. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar un poquito de chamoy. Muy sabroso. La verdad se los recomiendo. Miren aquí en la caminera y pidan el vodka lindo. Miren aquí en la caminera y pidan el vodka lindo. Pues ahora nos trajeron esta bebida Cari Sky, lo mejor de dos mundos, Sky y Caribe. Así que vamos a probarlo. Está chingüedamente a lo cabrón Gandaya, nada más que creo que sí está pegador. Está engañoso porque está dulce, está fresco. La mezcla de ambos creo que se va a poner bien chispo. Tijos, pues nos trajeron una manchilada con gus. Para ver si está como se ve de delicioso. Yo creo que sí. Uy, ya no lo decía porque... Uy, está deliciosa. La verdad se la recomiendo. Una de las especialidades aquí de la caminera. Y no olviden, les ayude a todas sus redes sociales y ver qué otras bebidas tienen. Porque aparte de estas, tienen una gran variedad. Y seguimos con más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal banda de Lapa? Aquí me dieron la bebida de la casa. Que pueden llegar ustedes como la especial. No nos quisieron decir qué trae. Ustedes llegan y piden la especial. O sea, como lo que puedo ver es... de fresquito, carave. Supongo que trae vodka porque trae un sky. Entonces vamos a probar. Se ve bastante fresca. Ahorita con este calor. ¡Adiós el coronavirus con esto! Como pudieron ver, está buenísima. Se la recomiendo. Realmente lleguen. Recuerden al depósito de la caminera y pidan la especial. Se lo recomiendo. Música Nos acaban de preparar otra michelada. También manejan micheladas de sabores. Este es de mango, con mango natural. Y trae escarchado de conjolí. Esta es bastante buena, refrescante y ahorita que está pegando el sol queda super ad hoc. Y justo trae su brocheta de gomillas enchiladas. Música 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 La verdad es que está muy buena. Vengan a probarla. Blue se llama esta bebida. La verdad seguimos con más. Mientras yo me voy a seguir tomando esta deliciosa bebida. Hay papel. Música 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 Nos acaban de traer este mojillo de frambuesa. Música 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 Amigos, nos acaban de traer la hamburguesa de pollo. Vamos a ver que tal sabe. La verdad es que ya me muero de hambre. Para el monchis y el mochis y el mochis y el mochis y el mochis. Vamos a ver que tal. Música La verdad es que está muy buena. Y acompañada de unas famigas que me las acaban de dejar aquí. Mígoles, recomendable. Impresionante. A parte de excelentes estragos, buena comida. así que ya saben también si están cerca de la zona y les da un poco de hambre el depósito de las camioneras también pueden degustar una excelente comida ¡Ay papel! Hola de la Bar, estamos aquí con la comisión Antonio que nos va a platicar nos va a decir de horarios, promociones, todo lo que pueden encontrar aquí en el depósito la camionera que está en Revolución 540 ¡Buenos días a todos los niños! ¿Cuál es el horario del depósito máximo? El horario es 1 y media de la tarde a 12 de la noche de miércoles a domingo, pueden encontrarlo Tenemos promociones los miércoles y jueves de 2.000 charadas por 100 pesos o los jueves de cualquier tipo de charada ya sea conclamada o jugada las 2 por 120 aparte está súper ubicado en Revolución pueden llegar fácilmente Amigos pues eso fue todo por el video de hoy aquí en la camionera nueva ubicación y más bebidas para que las vengan a probar nos las pasamos bastante bien igual ya ando medio chisco igual ya no se me entiende pero igual si tienen más recomendaciones no se olviden dejarlas en los comentarios igual en nuestras demás redes sociales y no se olviden darle like, comentar y compartir no olviden suscribirse y dejarnos las recomendaciones de lugares que quieren que vayamos a visitar para que todo el mundo la conozca nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.